Música Hola amigos y amigas de las redes sociales de todo el P.U. Reciba un saludo muy especial de tu amiga Laurinda Pando Jaime. Tú, Laura, el cito de Talla Caja. Aquí vengo yo por el segundo concurso de la voz del Santiago Conyungo. Desde mi tierra, su banda, provincia, Talla Caja, departamento, Huancabelica. Mis eternos agradecimientos a TST Perú, clase rey, estudio de grabaciones y agrupación, y aquí viene mi voz, mi canto para ustedes. Con el tema, nadie sabe para quién trabaja. Y aquí viene. Música Mañana cuando te mueras, el día que tú te mueras, no te llevarás amigos, solo quedarán recuerdos. Música Mañana cuando te mueras, el día que tú te mueras, no te llevarás amigos, solo quedarán recuerdos. Música Por eso, hermanas lindas, por eso, hermanos lindos, hay que gozaré la vida, hay que bailaré el mundo. Música Por eso, hermanas lindas, por eso, amigos lindos, hay que bailaré la vida, hay que gozaré el mundo. Música Música El día que tú te mueras, el día que tú te mueras, nada llevarás amigos, solo llevarás recuerdos. Música El día que tú te mueras, el día que yo me mueras, nada llevarás amigos, solo llevarás recuerdos. Música Por eso, hermanas lindas, por eso, hermanos lindos, hay que gozaré la vida, hay que bailaré el mundo. Música Por eso, amigas lindas, por eso, hermanos lindos, hay que gozaré la vida, hay que bailaré el mundo. Música Nadie sabe cuándo vas a morir, por eso, hermanos lindos, hay que gozaré la vida, hay que bailaré el mundo. Música Nadie sabe cuándo vas a morir, por eso, hermanos lindos, hay que brindaré el mundo. Música Música Chau, chau, chau. Música 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 Música